Bueno, Ricardo Montoya, felicidades por el proyecto que están trayendo aquí a Atlanta con la filial Pachuca Georgia. Cuéntanos un poquito acá, yo sé que algunas cosas ya las dijeron en la conferencia de prensa, pero pues vamos a las preguntas que la gente quiere escuchar, respuestas tuyas. ¿Cuándo comienzan los entrenamientos o los try-out? Ya estamos, ya comenzamos, pero continuamos, son bienvenidos lunes y miércoles. A las 7 y 30 de la noche en el West Gwinnett Park, en la ciudad de, creo que es Duluth o Peachtree Corners, por ahí. El West Gwinnett Park, a las 7 y 30 de la noche hay que estar a las 7 porque necesitamos tomarle los datos antes de iniciar el try-out. Vamos a estar por todo el mes de diciembre, vamos a estar el mes de enero y a finales de enero vamos a hacer corte. ¿Estas pruebas o try-out, como dices tú, tendrán algún costo? No, no tienen ningún costo, son pruebas abiertas para jugadores U16 y U18, es decir, de menos de 16 años y menos de 18 años. Esa es la idea, estamos tratando de formar dos grupos para ponernos a competir en la próxima competición en marzo. ¿En la UPSL o? En la UPSL sí, vamos a afiliarnos con la UPSL que inicia en el mes de marzo. Ya estamos quitando ya los últimos requisitos que nos están solicitando. Pero obviamente nos han abierto las puertas y con los brazos abiertos están muy contentos de que seamos parte de la expansión que está teniendo la UPSL. Tengo entendido que ya conformas un grupo base, ¿no? Sí, tenemos un grupo ya de unos 40 jugadores, pero eso no quiere decir que es el grupo definitivo. Nosotros para eso estamos haciendo los try-out porque esto es basado en el rendimiento. Este no es el famoso sistema de pago por jugar o lo que se llama pay to play de las academias en Estados Unidos. ¿Aquí hay que tener condiciones futbolísticas? Hay que tener condiciones futbolísticas, talento y aparte de eso hay que tener consistencia, responsabilidad, compromiso, disciplina. Simplemente porque usted sea bueno no quiere decir que va a ser parte de la filial Pachuca. Tiene que mostrar todos estos otros valores que le acabo de señalar. Compromiso, consistencia, disciplina, estar en los entrenamientos. Va a haber un costo, pero es un costo sumamente nominal, que es simplemente la indumentaria que nosotros tenemos que importar desde México. Que es la indumentaria que fabrica Tuzomanía, que es el que mercadea los uniformes del grupo Pachuca. Ese es el costo que vamos a implementar y no van a haber otros tipos de pagos escondidos o cobros escondidos. Bueno Ricardo, cambiando un poquito de tema, sé que eres técnico profesional, estuviste en El Salvador creo que por dos años y medio. Ya no vas a entrenar en equipos profesionales, ¿te vas a dedicar aquí a trabajar con la filial Pachuca? Pues es trabajo, el fútbol es trabajo, es un trabajo más, es un trabajo del cual pues también tengo experiencia. Antes de estar en el fútbol profesional hicimos mucho trabajo de base aquí mismo en Atlanta durante muchos años. Entonces no, pues la puerta al profesionalismo nunca se le cierra, ¿no? El gusanillo siempre está ahí, los deseos siempre están ahí. Pero ahora muy enfocado en este proyecto, en consolidarlo, en desarrollarlo. Vamos a empezar de a poco, vamos a empezar con un par de grupos. Por ahí tal vez vamos a rechazar alguna demanda que tenemos por el momento. Pero es que queremos hacerlo de una forma seria, queremos llevarlo poco a poco. Y que el mismo producto nos vaya llevando en ese crecimiento, ¿no? El mismo producto que ofrecemos. Establecerlo, aquí hay muchas personas capacitadas. Yo simplemente soy el director, tampoco es que voy a dirigir todos los equipos. No, me voy a enfocar una vez que empecemos a crecer en uno o dos equipos máximo. Y en algún momento si las puertas del profesionalismo vuelven a tocar, pues ya sé que hay un proyecto establecido, que autosuficiente, con gente muy capacitada como ahora tenemos a César Silva y a Rafa Salerno que viene a apoyarnos. Gente que tiene experiencia en la comunidad, que tiene licencia de entrenador, que son entrenadores. Y eso es lo que le queremos ofrecer a los muchachos. En cualquier momento, si las puertas del profesionalismo tocan, pues veremos, analizaremos la propuesta. La hablaremos también con el señor Raúl Mejía, que es el presidente y el que lleva el peso de este proyecto. Porque yo sé que él estaría contento también de que yo continúe, pues con las aspiraciones y la carrera profesional que en algún momento inicié. Y que, pues no le hemos puesto punto final tampoco, ¿no? Comentaba fuera de cámara que la filial Pachuca, Georgia, va a ser o es una institución deportiva non-profit. Sí, va a ser una non-profit, 5013, que es una organización sin fines de lucro. La idea es hacerse autosuficiente a través del patrocinio comercial y el patrocinio de fundaciones y el patrocinio de la empresa corporativa. Por tal motivo lo hemos hecho así, para tener ese tipo de ayuda y que el programa sea económicamente autosuficiente a través de esa ayuda social que brindan las diferentes compañías y los diferentes patrocinadores. Y que no el peso de estos recaiga sobre los padres o sobre las familias de los participantes. Entonces, nuevamente una invitación pues para los padres o los jóvenes que quieran llevar a, los padres que quieran llevar a sus hijos, ¿no? Sí, correcto. Lunes y miércoles en nuestra casa por ahora. No sabemos si va a ser permanente o temporal. Estamos trabajando eso con la ciudad también, ¿no? Pero por el momento, en este mes de diciembre, mes de enero, mes de febrero, vamos a estar en el West Winner Park los lunes y los miércoles. Gracias a las 7.30 de la noche, por favor presentarse 30 minutos antes para que nos dé tiempo de tomar sus datos. Y abierto a jugadores U16 y U18. Gracias. Ricardo Montoya, técnico profesional. Les habló Will Ramírez, Estadio Sports. Gracias.